hola chicos cómo están ya estoy por acá de regreso Mike Calderón para hacer más sketches y saber más de papeles en este caso hoy voy a presentar como ya lo mencioné un muy buen vídeo un vídeo muy interesante sobre cuál es el mejor papel para trabajar con marcadores o plumones vamos a empezar en esta ocasión voy a presentar varios papeles que son con los que yo principalmente trabajo y uno extra que no uso pero voy a explicar más o menos por qué que es el clásico Bond yo trabajo con dos papeles dos Marker Paper de diferente marca Indart Canson Marker Paper papel trapo que es un papel un poco parecido al bond o entre bond y albanene pero muy transparentoso pero no tan plasticoso un papel que me encontré realmente por casualidad alguna vez visitando esta tienda de papeles famosa en México que se llama Oxford o lo pueden encontrar como albanene decorado y bien este otro papel que es que me gusta muchísimo trabajar que es muy artístico que se llama Canson y viene en diferentes en diferentes colores este papel es muy padre tiene sus pros y sus contras como cualquier otro pero es muy artístico sobre todo porque ya cuenta con el color del objeto con el que podemos dibujar ahorita os voy a explicar un poquito más voy a empezar con el Marker Paper marca Canson el primer punto que hay que saber para trabajar con el Marker Paper es si lo están sacando recién del blog el blog ya lo tiene en orden es decir todas las caras positivas o de dibujo para arriba porque la gran ventaja que tiene el Marker Paper de cualquier de las marcas que ustedes utilicen es que la parte trasera tiene un cierto acabado un back que prohíbe o que impide que el plumón corra hacia la parte de atrás entonces siempre tenemos que trabajar sobre el lado correcto de este papel porque de hacerlo por el lado opuesto lo único que vamos a hacer es echar a prender una hoja y los plumones no van a funcionar correctamente ¿de acuerdo? tengo aquí una selección de plumones que tengo de diferentes marcas Wicked o antes conocidos como Brand Design y los Sharp Pack existen muchas más marcas vamos a hablar después un día a día sobre los papel sobre los plumones perdón pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el papel ¿cuál es la gran ventaja de este papel? vamos a empezar por el Marker Paper si se fijan la aplicación del color es muy suave y no corre absolutamente nada y por la parte de atrás se nota obviamente que hay plumón pero no va a manchar absolutamente nada vamos a poner una hoja en la parte de abajo y voy a tratar de pintar y de saturar la hoja de tinta y que va a pasar en la parte de abajo absolutamente nada realmente no hay escurrimiento de tinta alguno si trabajamos con los plumones Sharp Pack Sharp Pack y Marker Paper son prácticamente los mejores amigos es decir en este papel vamos a poder tener un excelente desempeño del color y del plumón de estos Sharp Pack y poder hacer unos degradados bastante padres bastante buenos el color se expande y empieza a correr poco a poco entonces se fijan empieza a desvanecerse mucho mejor y si yo quiero complementar lo que puedo hacer es correr un poco hacia atrás y empiezo a borrar las líneas si yo trabajo con los plumones Wicked en este caso si se fijan el color es un poco más apagadón pero también podemos hacer excelentes degradados de esta forma puedo cruzar el plumón hacia el otro lado no va a pasar absolutamente nada si fijan la hoja sigue limpia y la mesa también entonces no tenemos ningún problema al respecto una de las grandes ventajas que tiene es que si trabajamos primero con pluma yo puedo seguir trabajando con él y no va a pasar absolutamente nada a diferencia de algunos otros papeles que van a correr la pluma pero aquí en este no pasa absolutamente nada entonces lo que puedo seguir haciendo es trabajar con toda calma y tranquilidad sabiendo que mi pluma con la que hice mi trazo no se va a correr nunca puedo cambiar a un siguiente elemento que es una tinta más húmeda y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a rellenar este cubo y se fijan el plumón no ha corrido para nada pensemos que tenemos un elemento aquí en donde a lo mejor una de sus caras lleva algún tipo de asurado al contemplado saber que tenemos mucho más tinta en el momento del trazo que es lo que va a pasar aquí al momento de poner el plumón no pasa absolutamente nada y lo que va a pasar es que nos va a ayudar un poco a acentuar el color con el que estamos trabajando si se fijan la parte del asurado tiene un poco más de... muestra un poco más de oscuridad obviamente por el contraste pero la tinta de la tinta no afectó absolutamente en nada podemos trabajar a lo mejor con estilógrafos y el ejercicio es exactamente el mismo inclusive aquí me estoy hasta pasando de la línea para que vean que el trazo no es afectado o el plumón no afecta al trazo en la parte de abajo este es el plumón, perdón, el papel Marker Paper de la marca Canson ahora vamos a mostrar este es un papel bastante bueno hecho en México mucho más accesible en cuanto a precios se refiere utilizamos esta hoja y como les dije antes también hay que saber exactamente de qué lado del papel estamos porque vamos a un ejemplo esta es la parte de atrás del papel y aquí se van a dar cuenta inmediatamente que si yo le paso rápido el dedo se va a correr se corre estamos en la parte de atrás del papel de tal manera que si yo me regreso a la parte correcta no pasa absolutamente nada no se corre ni nada este papel como lo mencioné este papel como lo mencioné tiene un back también impide que el plumón corra por la parte de atrás aunque se ve aquí que está manchado la superficie de abajo está intacta los degradados son muy buenos pero no pasa absolutamente nada es muy bueno en este caso los dos papeles funcionan muy bien pero creo que puedo irme un poquito más por este papel el anterior que hicimos en primera instancia que es un poquito más brillante aunque aquí se ve después de tantas capas que el plumón sharper que empieza a tener mayor homogeneidad en esta parte cualquiera de los dos papeles es altamente recomendable voy a hacer el mismo ejercicio de poner cualquier trazo y inclusive lo voy a asurar un poco y vamos a pasar el plumón encima si se fijan no pasa absolutamente nada con el trazo que está en la parte de abajo vamos a cambiar vamos a buscar ahora el papel trapo el papel trapo es un papel muy bonito pero en este caso si voy a cubrirme con una pequeña hoja en la parte de abajo ahora van a ver por qué si se fijan vamos a empezar en una sección los colores son un poco más intensos y no dejan tanta raya los plumones en este caso que teníamos aquí en los marker paper si se fijan el color deja un poco más de rayas no así la deja el el papel trapo sin embargo cuando yo empiezo a pasar y pasar el plumón para hacer degradados y para dar más color inmediatamente vamos a notar que está traspasando el papel entonces siempre que trabajen con papel trapo como este es imperativo que utilicen un papel que puedan desperdiciar en la parte de abajo ya que si ponen sus demás trabajos de sus otros dibujos los van a echar a perder muy fácilmente entonces procuren siempre tener una hoja de soporte en la parte de abajo para trabajar con los Sharp Pack también es bastante bueno pero opaca un poco los tonos fíjense que colores teníamos en el marker paper y ahora como lo tenemos en el trapo sin embargo los degradados son muy suaves también y podemos hacer muy buenos trabajos casi no deja rayas pero otra vez el papel de abajo está completamente fuera lastimado echado a perder una de las desventajas que tiene el papel trapo para trabajar es que si podemos panchar o correr un poco el trazo en la parte de abajo uno de los plumones o la marca de plumón que menos corre en sí es el Sharp Pack justamente sin embargo aquí vemos como se expande un poquito la línea vamos a trabajar con una tinta de gel y volvemos a pasar desde afuera prácticamente esta tinta se corre menos que la tinta de un bolígrafo común corriente lo que pasa vamos a ver al momento de que obtenga un ayudado estamos trabajando con tinta de gel y yo pase el plumón sigo trabajando con el Sharp Pack empieza a correr se fijan en esta sección de aquí como se empieza a manchar un poco vamos a hacer el mismo ejercicio con una marca de plumón diferente en este caso vamos a ver vamos a dejar un poco de ayudado y voy a trabajar con estos wicket la pluma empieza a correrse bastante también entonces hay que tener mucho cuidado y control ¿cuál es la sugerencia para esto? podemos trabajar con un lápiz cuando trabajemos con lápiz con grafito con unicorriente eso prácticamente no va a correr absolutamente nada la diferencia es que o el punto aquí es cuando yo quiera borrar ese lápiz ya no se va a poder se quedó fijo en esa sección si metemos un plumón más intenso como este rojo si fijan que bonito corre los colores son muy parejos los degradados se manejan bastante bien pero la parte de abajo empieza a sufrir no con todos los plumones pero podemos jugar también una de las grandes opciones que tiene el papel trapo es que podemos trabajar por la parte de atrás yo puedo pintar de este lado y cuando volteo mi hoja tengo un tono diferente más clarito lo que puedo entonces hacer es jugar con un repasón por la parte de enfrente entonces podemos tener con un solo plumón dos tonalidades diferentes esto se puede lograr muy bien cuando trabajamos con los pasteles el siguiente papel es este Oxford si lo pudieran ver a detalle no se si la cámara lo logre ver pero tiene como puntitos como pequeños agujeritos y es un papel muy fino igualmente transparente como lo es el trapo pero bastante más hueso inclusive hasta se escucha más hueso vamos a ver qué pasa con este papel voy a seguir manteniendo mi hoja de pruebas en la parte de abajo porque estoy seguro al principio no pasó mucho pero bueno aquí está un poquito marcado pero este papel empieza también a mojar estoy pasando dos y aún no pasa nada es la tercera pasada y aún no pasa y la cuarta y ya está pasando es decir solo me aguanto cuatro pasadas antes de que el papel empezara a mojarse empezar a manchar la parte de atrás vamos a ver con otra marca de plumón la primera capa no pasa nada meto la segunda y tampoco pasa nada para la tercera sigue aguantando todavía y para la cuarta bastante bien todavía es aquí también tenemos que considerar el material del que están hechos los plumones los wicket están hechos de alcohol y está aguantando bastante bien y los sharp que son de un material que se llama gilol que es como un tipo aceite con un olor bastante fuerte ese se empieza a marcar inmediatamente este traspasa mucho más fácil el papel quiere decir que el alcohol lo soporta mucho mejor y tenemos excedentes degradados si logran ver aquí la diferencia entre colores es muchísima el rojo mucho más intenso lo podemos ver mucho más intenso en el papel oxford que que en el trapo y hacedemos la prueba en el marker paper mucho más fina la aplicación en el papel en marker pero los colores brillan muchísimo más son más intensos en el oxford vamos a hacer la siguiente prueba de trazo vamos a pensar que tenemos aquí diferentes elementos en este trazo y pasamos sharp aquí encima prácticamente no corrió repito repito con una segunda capa y una cuarta la tinta del trazo sigue perfectamente bien todavía no cruza al otro lado hasta la cuarta capa y todavía está aguantando bastante bien es un buen papel es muy fino y aquí ya empezó a trabajar a pasar un poco hacia el otro lado si cambio mi trazo hacia tinta de gel veamos que pasa vamos a jugar con este otro color prácticamente no pasó nada en ciertas zonas empezó a correr un poco a lo mejor si dejamos secar más tiempo el trazo con la pluma va a funcionar mucho mejor pero no está pasando absolutamente nada vamos a vamos a hacer un pequeño asurado con tinta ligera otra vez y vamos a jugar ahora con los wicker si se fijan empieza a manchar un poquito en las puntas del trazo nada de que preocupar pero hay que tenerlo en consideración si se fijan son muy buenos papeles los que llevamos hasta ahorita estos cuatro cada uno tiene sus ventajas desventajas pero los podemos ver de esta manera la calidad de los tonos que se ven en ellos son mucho más intensos a mi gusto en mi placer sobre el papel Oxford tiene mucha más intensidad para recibir los colores pero con su desventaja que se mancha mucho por la parte de atrás el trapo aguanta un poquito menos realmente perdón aguanta menos y traspasa mucho más rápido pero tiene tonos bastante más parejos y los plumones corren bastante bien entre el Canzone Marker Paper Marca Canzone y el Marker Paper Marca Indart ahí se van peleando entre ellos un buen rato para los dos tienen una una recepción de la tinta excelente con su gran ventaja que no manchan por la parte de atrás absolutamente nada la última opción que les voy a presentar es el papel Canzone el papel Canzone es un papel muy algodonoso bastante grueso muy artístico ¿por qué artístico? porque ya tiene el color como tal aquí aunque también pueden encontrarlo en color blanco a mí me gusta mucho trabajar en papeles ya del color como tal voy a agarrar cualquier tono verde por ejemplo aquí es importante hacer notar esto dependiendo la tonalidad del papel con la que estemos trabajando los tonos de los plumones van a cambiar considerablemente van a cambiar muchísimo ok si se fijan en esta parte de aquí vean en un papel blanco completo el tono verde que tenemos y como agarra el tono gris sobre el tono gris del papel una de las desventajas también que tiene es que de la primera pasada que le damos fíjense el cambio de tonalidad que tiene entonces quiere decir que se va chupando el color entonces no es muy recomendable trabajar con el papel canzon con los colores que no sean del mismo tono de los plumones fíjense la diferencia entre tonos entre el rojo en un papel blanco en el marker paper en este caso y el gris del canzon entonces que es lo que tenemos que hacer aquí trabajar con los plumones de color del papel es decir vamos a trabajar vamos a utilizar el papel el color del papel como el color del objeto mismo y lo único que vamos a hacer es agregar luces y agregar sombras vamos a hacer un pequeño trazo de una figura común y corriente una figura sencilla sobre papel canzon gris para trabajar justamente con los plumones grises en este caso voy a hacer un pequeño cubo trazado con tinta de gel voy a trabajar con estos plumones marca Wicked también y tengo los tonos 1, 2 y 3 vamos a ver el efecto que causa el plumón gris tono 1 si se fijan ya empieza a pintar diferente sobre el papel pero esto solamente en la primera pasada del plumón si se fijan empieza a perderse poco a poco es decir el papel empieza a chuparse la tinta vamos a meter el tono número 2 vean como ya se está perdiendo meto el tono número 2 es más contrastante del papel y al empezarse a chupar vamos a notar a lo mejor este es el color el tono correcto para empezar a trabajar dando sombras si se fijan empieza a perderse entonces me voy a ir otra vez al siguiente tono que sería el 3 fíjense la diferencia ya del tono 1 que ya se perdió prácticamente por completo hasta el tono 3 quiere decir que para empezar a dar sombras yo en este papel de color gris yo tendría que empezar prácticamente con un plumón 3, 4 en adelante en este caso voy a empezar con un vamos a probar este 4 y con este yo que vamos a empezar 4 y 3 vamos a empezar con el plumón 3 si se fijan no se corre absolutamente nada el trazo hecho previamente y al repetir los tonos empiezan a agarrar mucho más tampoco se corre ni se sale se llama se dice que sangra los plumones cuando se salen de la línea el trazo empiezo a incrementar los tonos con este plumón 3 que es la zona más oscura después vamos a meter este tono 4 entonces si se fijan lo único que estoy logrando con este papel es jugar con el mismo tono del plumón del papel generando las sombras dentro de él para después con un lápiz blanco un pismacolor blanco empezar a aplicar las luces y fíjense que padre toma la tonalidad de los blancos porque recibe perfectamente bien cualquiera de las técnicas con las que empecemos a trabajar nosotros de los pelos que definitivamente será un cubo gris sobre un papel bueno amigos eso es todo por hoy espero les sirva este video tutorial sobre los papeles para trabajar con pulmones o marcadores como quieran que los llamen y ustedes sepan decidir en que momento cambiar de papeles es muy importante que ustedes mismos decidan cual es el papel más ad hoc para sus trabajos, sus presentaciones o sus bocetos y nuevamente las marcas también de las cuales vamos a encontrar pues para todos los bolsillos tanto muy baratos como el papel trapo hasta un poco más caros como marker paper pero todos tienen grandes ventajas algunas desventajas pero sobre todo el gusto por cada uno de estos papeles y el estilo que le quieran comentar a sus dibujos esto es todo si les gustó el video ten el like y suscribanse al canal hasta la próxima bye